Más de ti, yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre has de mí, mi corazón está en tu dolor, y tú que crees que esto es bueno de más, tan costumbrado estás en tu amor, que no lo ves, y a tu vez te lo sé, si te estás llenando, siempre llorando un buen beso y que yo te quiero a ti. Más de ti, yo te quiero a 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 ti, yo te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!